Nadie, mujer que solo propiedad de ella y el aire. ¿Qué decís? Claro que es mi madre. Ella estaba internada en el mismo hospital en el mismo momento en que yo nací. ¿No te parece demasiada coincidencia? Pero eso no es así, hija. No es así. Ella te lo dijo. Sí, me lo dijo Fernanda. Pero hija, qué inocente que sos. Fernanda lo que quiere es separarnos. Eso es lo que quiere. Yo soy tu madre, hija. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda de mentira, nene, mire! ¡Fernanda de mentira! Por eso me querías ir a Mendoza. ¡Urgente! Porque apenas la viste. Sabía que era mi mamá. Yo soy tu madre. ¡Hija, es una locura! ¡No, no, mi mamá! ¡Fernanda! ¡Hija de paz! ¡Hija de paz! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda, es una locura! ¡Fernanda, es una locura! ¡Díganle, yo soy tu madre, hija. Yo te crié, hijita querida. ¡No! ¡No te duré! ¡Fernanda! ¡Vájate de fernanda! ¡Vájate de mentira! ¡Vevanta! ¡Jura! ¡Pedí por favor a Dios que no se muera porque no te lo voy a perdonar nunca más en la vida! ¡Selíste! ¡No! ¡Selíste! La doctora Almiró lo que dice, la doctora Almiró lo que dice, no. Rafael, Rafael, por favor. Es verdad lo que yo digo, lo que yo digo es verdad. Siéntese, mero. Está confundida. Siéntese, usted no puede... Quédese quieta, nene, usted no puede moverse, quédese quieta. Ya la escuchó, nene, 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 ya la escuchó. Déjela en paz, déjela en paz. Yo la dejo en paz, está confundida. Tranquila, voy a hablar con ella. Vir, vos tenés que estar más tranquila. Ayer estuviste muy violenta, no podés estar así. Sí, ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Yo no quiero ser así, me da muchísima vergüenza todo lo que pasó. Es como si hubiera sacado lo peor de nene. Pero estoy como sobrepasada, aterrada. Ayer no me podía dormir tampoco, porque pensaba que iba a llegar al hospital y que Rosario iba a estar muerta. Tranquila, amor. Rosario está muy cuidada. Nosotros ahora tenemos que pensar en lo nuestro. Yo no puedo pensar en otra cosa que no sea mi mamá, perdóname. Rosario está en coma y eso puede seguir así. Sí, no podés estar pendiente de eso. Nosotros tenemos planes. Si Rosario se despierta, nos volvemos. Pero este fin de semana tenemos que salir a Mendoza. Yo no me voy a separar de mi mamá. Me voy a quedar al lado de Rosario hasta que se despierte. Pero ella puede estar así un año o diez y o no despertarse nunca. Virginia, por favor, no te quedes enganchada de eso. ¿Cómo no me voy a quedar enganchada si es lo único que tengo con respecto a mi historia, a mi identidad? Por favor, mi amor, entendeme. Si se despierta durante un año, voy a estar un año al lado de ella esperando que se despierte para poder hablar. Entendeme, por favor. Yo trato de entenderte, está bien. Yo... Yo no quiero discutir. Yo comprendé que yo me comprometí, di mi palabra, yo ahora no puedo decir que no voy. Entonces anda. Anda vos, Mendoza. Yo me quedo acá, con Rosario. Sí, recién salgo, Nané. Me tuvieron toda la noche, así que por favor déjeme hablar. Está bien, sí, sí, sí. Hable, hable. Hable, sí. Pero rápido. Usted es un idiota. ¿Cuántas veces falló ya? ¿Qué contrató? ¿Un principiante? Oiga, ya me cansé de sus insultos. Termínenla de una vez porque le corto inmediatamente. Bueno, está bien, está bien, está bien. Hable, hable, hable. Sí, pero ya le digo que tiene que hacer algo rápido. Mátela. Como sea, pero mátela. No, eso es imposible. No voy a volver a atentar contra Rosario porque tengo a toda la policía encima. Entonces venga ya mismo para acá. Tenemos que planificar algo. No podemos dejar las cosas así. No, tampoco. Ir a su casa sería peligroso. Si nos vinculan, estamos perdidos. Está bien, está bien, está bien. Usted busque un lugar seguro. Dígame dónde es. ¿Y cómo va a ser para llegar? Yo, déjamelo a mí, señor Escalada. Usted, dígame dónde, que yo voy para allá. Sí, sí. ¿Permiso para usar eso? No necesito permiso de nadie, sépalo. ¿Y no se va a caer? No me voy a caer. Yo no tengo fuerza en las piernas, pero tengo fuerza de voluntad. Sí, eso ya lo sé. Escalada. Eso ya lo sé. No habrá avisado a alguien, ¿no? Ningún policía que venimos a encontrarnos acá, ¿no? No, quédese tranquila. Entregar su cabeza no me serviría de mucho. Para la policía nadie tiene mejor motivo que yo para ver muerta a Rosario Labardén. Sin embargo, ese idiota que contrató falló y no la mató. Y eso podría haber traído muchos problemas a nuestros planes. Sí, pero por poco tiempo, por muy poco tiempo, el cuadro de esa mujer es irreversible. Lo dicen los médicos. En cualquier momento se despierta, querido. Los milagros existen, aunque usted no lo crea, Espinosa. No le con Espinosa. Escalada, le dije. Ah, lo mismo. En todo caso, si es así, tendríamos que apuntar al otro factor de riesgo, ¿no? ¿Qué factor? ¿Qué otro factor? Virginia. No toque a mi hija. ¡Ni se le ocurra! Mi hija. Y sigue con lo de su hija. Virginia no es su hija. Térmínenla con eso, nené. Y en todo caso, si lo fuera, estamos metidos en esto gracias a ella, ¿no? Ella no tiene nada que ver. ¿Ah, no? Nada que ver. Es una víctima. Una víctima, ¿entendió? Sí, una víctima suya es. Una víctima suya es de su locura. Mire, hagamos una cosa. Térmínenla, ¿eh? Térmínenla de una vez. No me busque más. No me llame más. Yo voy a hacer que no la conozco, ¿me entendió? Ni se le ocurra tocarla. A mi virgeno. A mi virgeno. ¿Vos crees que Rosario se va a despertar? No lo sé. El neurólogo todavía no quiere dar un pronóstico. Si me decís eso es porque crees que no se va a despertar. Dije que no lo sé. ¿Hablaste con Nené? Hablar. Si se puede decir hablar, sí. Hable. Me negó todo. No sé por qué no me sorprende. Dice que vos inventaste todo esto para perjudicarnos por lo que crees que Nené le hizo a tu mamá. ¿La creíste? Virginia, ¿la creíste? No. Pero no sé tampoco qué creer. Ay, no sé si esto que la cabeza me va a explotar. Escuchame. Vos la conocés a Nené. Sabés que es capaz de hacer cualquier cosa. Por favor, no te dejes engañar otra vez. Yo viví toda mi vida con Nené. No sé qué creer. No quiero escucharte más a vos. No quiero escuchar más a Nené. No quiero más nada. Yo sé por lo que estás pasando. No, no sabés. No tenés idea por lo que estoy pasando. Yo me iba a ir a vivir a Mendoza con Rafael. Para empezar una nueva vida. Feliz. Y ahora no me puedo mover de acá sabiendo que en esa habitación quizás está mi mamá, la mujer que yo busqué durante toda mi vida. Rafael te va a entender. Tranquila. No sé si me va a entender. Quizás me deja, pero no me importa. Y tampoco sé qué pensar. No sé, no sé. ¿A dónde vas? Voy a ir a la habitación de Rosario. Yo tengo la estúpida esperanza de que si me pongo al lado de su cama, le agarro la mano, ella se va a despertar. Ojalá eso suceda. También para que te des cuenta que te estoy diciendo la verdad. ¿Querés que te acompañe? No. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Rosario Labardén. Pensar que eras una pobre diábala. que no sabía qué hacer con su vida. Y con su bebé. Pero ahora está llena de plata. Poderosa, prepotente, como toda la de tu clase. Pero sola. Pero toda esa plata no vas a poder comprar. Esa felicidad que tanto querés. No, a Virginia no me la vas a sacar. Porque ella es mi hija. Yo no te voy a dejar. No te voy a dejar. Virginia es mía. Mía. Vos no la querías. Lo único que querías hacer es revolcarte como una perra. Con cuánto hombre se te acercará en el camino. Ella necesitaba una madre. Una madre. No una borracha drogadicta como vos. Esa madre soy yo, ¿me entiendes? Yo, yo la críe. Y no me la vas a sacar. Me la vas a quitar. Yo no te voy a dejar. No vas a poder. No vas a poder. No te voy a dejar. No vas a poder. Sí, sí. Sí. ¿Esta es la del serada, hijo? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué necesitas? Escuchame, ¿vos pediste que la cambien a Rosario de habitación? Sí, ya te expliqué. Es por seguridad. Sí, Nilda. A ver, ya te lo expliqué tres veces. Si la persona que le intentó matar intenta matarla otra vez, es mejor que no sepa en qué habitación está. Ah, claro. Qué buena idea esa. Está bien. Sí, por eso es muy importante, Nilda, que me avise cuando está en la habitación. Así la cambiamos lo antes posible. ¿Puede ser? Sí. Ah, pero ya está la habitación. Ya está. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque estoy esbollando por todo el hospital. Escuchame, pero ya te lo mando a... te lo mando a coso o a... ¿Cómo se llama? A un Suárez, Nilda. A Suárez, que se está rascando a cuatro manos. Está bien, está todo bien, está todo bien. Andá, dale, va. ¿Ves que cuando sos así amorosa y tierna y dulce, qué fácil que es que nos relacionamos? Pero basta, basta, basta. Tengo mal carácter nada más. Salí de acá. Bueno, está bien. Nadie, mujer que es solo propiedad de ella y el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.